Es uno de los deportistas más importantes del país. El mejor golfista argentino de todos los tiempos. Ganó más títulos que nadie, 230. Durante 35 años estuvo en la elite mundial del golf. Es miembro del Salón de la Fama, de origen humilde. Trabajó desde chico persiguiendo el sueño de vivir pegándole a la pelotita. Y así, a fuerza de talento, alcanzó su sueño y se abrazó con la gloria eterna del deporte. Conozcamos la historia detrás de la leyenda del golf. Conozcamos su historia con San Martín. Conozcamos un poco más del maestro, Roberto de Vincenzo. Yo nací en Villa Ballester. Uno de mis hermanos fue Guarda Barrera, en San Martín. Y yo muchas veces iba por San Martín siendo muchachito. Viví mucho por esa calle San Martín. Vagando, vendiendo pastillas, haciendo travesuras. Así que tengo recuerdos muy buenos, porque pasé mis primeros años en San Martín. Ya era la pasión mía. Yo nací en una cancha de golf, en Miguelete. Y le llevaba los palos al gerente del ferrocarril. Y generalmente hablábamos de golf y me hacía pegar y demás. Recuerdo que en Miguelete yo fui lagunero. Iba a la laguna a sacar pelotitas. Y me acuerdo que a veces entraba llorando a la laguna del invierno. Rompía el hielo a la mañana. Y entraba a buscar la pelotita y me moría de frío, por supuesto. Sacaban y me daban 10 centavos por cada pelotita que caían. No todos caían, pero caían 3, 4, 5. Y me ganaba 50 centavos, 60. En la salida del club había uno que vendía empanadas. Iba y me compraba una empanada con 10 centavos. Y los otros 40 centavos se los llevaba mi vieja. Que con eso más o menos hacía algo. Pero siempre fue un busca vida. Contaba cuando era Cádiz, cuando era lagunero. Las historias que contaba siempre rondaban el golf y el club de golf. Pero desde muy chico trabajó. Así que no digo que no haya tenido infancia. Pero la infancia de él fue más dura que la infancia de un chico normal que va al colegio y que juega. Pero sí, ahí existía una laguna. Donde él, a veces de Cádiz, hacía de lagunero. Donde prácticamente asistía a la gente. Caía esa pelotita ahí. Y le entregaba la pelota con una bonificación que le daba al socio en aquella oportunidad. Y una monedita. Que esas moneditas le ayudaban a él y a su familia a vivir. Además de su inagotable talento dentro de los Farways y Greens, el maestro se ha caracterizado por ser un luchador. Que siempre entendió que hay que perseguir los sueños y fomentarlos con trabajo para llegar al éxito. La vida me trató bien, pero he tenido que luchar para llegar a ser lo que he logrado. Pocos deportistas en el mundo resumen talento natural, contracción al trabajo, humildad y bonomía como Roberto. La más grande enseñanza que recibimos de nuestro padre, sin lugar a dudas, es ser buena gente. Ser buena persona, ser honestos, ser honrados. Los caminos del San Andrés Golf Club y de Vincenzo se han entrelazado de manera gloriosa en varias oportunidades. Tanto que en 1952 y 1967, el maestro consiguió allí los títulos del Abierto de la República. Para el club, Roberto tiene una gran importancia. Porque por empezar es uno de los pocos socios honorarios que el club tiene. Porque como te decía, Roberto ganó abiertos acá en el club. Además de haber sido un gran jugador, un gran embajador del deporte, fue también un vecino nuestro. Y de Vincenzo jugando era un señor, era un señor muy apreciado por todo, muy modesto. Es muy difícil, digamos, poner en una balanza y decir qué es lo más importante. Tuvo una impresionante carrera como jugador, ganó más de 200 torneos en todo el mundo. Cuando vos eso lo ponés en una balanza no sabés si fue más importante la carrera deportiva o fue más importante de Vincenzo como persona. Muchas veces la grandeza se mide por los triunfos. Sin embargo, en las derrotas se denota aún más. En 1968, de Vincenzo se disputaba hoyo a hoyo el torneo más importante del mundo, el Máster de Augusta. Un error en la firma de su tarjeta lo despojó de un desempate por el título. Cualquiera hubiera protestado, exigido una revisión. Sin embargo, Roberto aceptó su error con una grandeza asombrosa. Bueno, lo mejor que he tenido fue cuando cometí el error en Augusta de que me anotaron un golpe de más y me hizo perder la oportunidad de ir a un desempate. Y cuando me preguntaron qué opinión tenía, yo dije, bueno, los reglamentos están para cumplirlos y yo los debo cumplir. Yo creo que esa fue la decisión más importante de mi vida. Más de 40 años después se sigue reconociendo a nivel internacional el gesto de Vincenzo, que es más grande todavía porque Roberto mismo lo dijo, que él hizo lo que tenía que hacer. A mí me enseñó básicamente la ética de trabajo. O sea, la forma como un profesional de golf debe trabajar durante un campeonato en su entrenamiento. Los triunfos, las giras, el reconocimiento mundial han hecho famoso a Roberto. Sin embargo, para él, eso está lejos de ser lo más importante que consiguió en su vida. Los logros, todos son buenos, pero el mayor logro es conseguir que una mujer te acompañe, que te dé hijos, que te des nietos, que te des viñetas. Ese es el logro más querido para cualquier ser humano. Y yo, afortunadamente, lo he tenido. Yo lo escuché en más de una oportunidad decir torneos de golf o partidos de fútbol o torneos de tenis. Cualquiera que se lo propone y que juega bien, gana. Pero lograr cantidad de amigos y una buena familia, eso no lo logra cualquiera. San Martín vio nacer al hombre y el mundo lo vio transformarse en leyenda. Este fue nuestro pequeño homenaje al hijo pródigo de San Martín, al maestro, a Roberto de Vicenzo, a la por siempre eterna leyenda del golf. Realmente es una satisfacción tenerlo a Roberto como amigo. Para mí, cada vez que lo veo, es como a ver que dice lo emociono. Muy apreciado y muy modesto a Roberto de Vicenzo. Muy buen tipo, muy bueno. Haber sido durante toda su vida un deportista ejemplar y el hecho de haber ganado 230 campeonatos de golf en todo el mundo, cosa que ningún jugador se le acerca. Me parece que realzan aún más su carrera. Un merecido homenaje. Me sumo con muchísimo honor y gusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.